Un nuevo aniversario celebró la Corporación Forestal CONAF, oportunidad en que se reconoció la labor de los funcionarios que cumplen años de servicio. En la oportunidad, su actual director, ingeniero forestal Andrés Bobadilla, envió un saludo a quienes laboran en la corporación, en especial a quienes se han destacado por años de servicios. Cumplimos 48 años de vida y emitiendo una gran labor con nuestros funcionarios y funcionarias a través de la región de Aysén, en pos de apoyo al recurso natural que existe en la región. Todos los lineamientos ya los vamos a dar a conocer en su momento, pero es el compromiso de seguir trabajando como siempre en la institución. Saludos para todos ellos, como usted muy bien dice, y muchas felicidades para todos. Ha sido muy gratificante para mí trabajar estos 35 años con AFS. Llegué prácticamente a 27 años. Me fui a Chile Chico, he cumplido funciones ahí, estuve como jefe provincial, la cargo general, crear un vivero, crear la oficina que no había en ese momento de CONAF. De ahí me volví a Coyhaique y aquí he desarrollado muchísimos cargos, incluso director regional durante 4 años, jefe provincial en Coyhaique, jefe regional de programas técnicos. Así que cumplí una labor bastante completa, digamos, prácticamente conozco todos los cargos posibles dentro de la corporación. Ahora, es muy gratificante trabajar acá en una institución que a uno lo acoge, le permite desarrollarse profesionalmente de muy buena forma. Es una experiencia profesional que yo la encuentro fantástica. Y agradecer nada más a la corporación que me ha acogido estos 35 años, que me ha permitido ese desarrollo profesional y que me ha soportado también, digamos, en las cosas buenas y malas que uno de repente comete en los distintos cargos en los cuales está. Muy orgulloso de pertenecer a una institución que me lo ha dado todo. La verdad que llegué el año 93 acá, a Cogran, con grande esperanza, y uno ve que los años se le pasan volando. O sea, 25 años, si yo llegué ayer prácticamente. Y la verdad que, bueno, el trabajo en CONAP es un trabajo muy dinámico, así que por eso es que el tiempo pasa también muy rápido. Así que orgulloso, muy orgulloso de pertenecer a esta institución. La verdad que es una institución que alberga 150 funcionarios y de los cuales hay bastante guardaparques. Yo en este momento también tengo personal a cargo y me desarrollo como jefe provincial. Y la verdad que, en el fondo, la gestión es de ellos también. Y también necesito hacerle un reconocimiento a todo mi personal en Aysén. Así que muchas gracias también a ellos. La ceremonia de aniversario se realizó en el Salón Auditorio de la Policía de Investigaciones, con asistencia de autoridades civiles, militares y de orden público.